Hola Pablo. Roxana Petete, ¿cómo les va? Buen mediodía. Seguimos trabajando aquí en Barrio Jardín, donde estuvimos ayer en calle Podesta Costa 3124, en este domicilio donde habría ocurrido finalmente todo para desencadenar allí en Barrio Amplación Kennedy. Aquí en este departamento llegó el automóvil Clio que venía conduciendo esta joven Catalina Gutiérrez pasada a las 21 salió desde Barrio Inaudi, como eran imágenes hizo el trayecto, esto es Valparaíso Derecho, desemboca aquí en Podesta Costa para estacionarlo un par de metros más adelante que la altura del departamento. Ahí dejó este automóvil, se bajó, ingresó ella sola, venía sola, lo recibió su compañero y allí se dio una discusión. En principio los esperaban, tanto su novio, el novio de Catalina, como el grupo de amigos al cual pertenecían y estudiaban juntos la mayoría de ellos, en el patio Olmos. Aquí se da una discusión, en principio hablan de que el joven no quería que fueran allí, porque estaba obviamente la pareja de ella, y la pelea desemboca en que en principio había una agresión de un golpe a la altura del rostro, que esto sí lo van a confirmar las pericias, un golpe fuerte a la altura del rostro, y en este departamento lo que recabó policía judicial en el día de ayer es cabello rubio, restará el ADN para confirmar si es de la joven Catalina, también un anillo que en principio sería de esta joven, y ropa que había en el lavarropa húmeda, por lo tanto se presume que después de haber cometido este hecho haya intentado lavar la ropa que había utilizado el joven, a la hora que llegó Catalina recién llegaba de Calistenia el entrenamiento que realizaba habitualmente, tenía un leve conocimiento en principio, por lo que pudimos conocer, de artes marciales, por lo tanto, bueno, son detalles importantes para determinar qué es lo que sucedió, el perfil de este joven que asesinó a una joven también de 21 años como él también tenía. Para tener en cuenta entonces el golpe, se puede dar allí que haya estrangulado a la joven a la altura del cuello y después la cargó. Este es un detalle particular, la investigación ya se presume de que este joven ha actuado de manera solitaria, la cargó al Clio en el asiento de atrás, ella fue encontrada en posición fetal con un buzo que era de supertenencia colocado y el joven llevó al col, prendió fuego el asiento de atrás allí en calle Chahue al 3900 en el barrio Kennedy, se trasladó desde aquí por calle Valparaíso, bajó hacia Ampliación Kennedy, lo estacionó allí, dejó a esta joven todo el viaje obviamente en el asiento de atrás, ya prácticamente y lo que se presume es que la joven llegó sin vida en todo este trayecto y allí lo prendió fuego. Cuando toma fuego, solamente en el asiento de atrás hay un cobertor que tiene los asientos que habitualmente se ponen en los automóviles, bueno, este cobertor es lo que se quema y al no tener oxígeno, estar todo cerrado, cerrado con llave, se presume que el fuego se apagó rápidamente y por eso las quemaduras que la joven tenía en el brazo y a la altura del cuello porque en principio el fuego alcanzó apenas el buzo de Catalina que ya estaba sin vida. Si les parece, vemos en imágenes lo que ocurría cerca de las 22.20 calle Valparaíso en la intersección con Guardado allí una imagen de una cámara de seguridad que toma el auto en el que circulaba esta joven. A esa altura, minutos antes ya, la policía que tenía la orden de alerta porque sus familiares, el conocerse, a ver, su pareja primero llama a la hermana de Catalina, Lucía, no le responden, como Catalina no respondía, dan el alerta a la policía, hacen la denuncia correspondiente porque Catalina no respondía y finalmente se dan con que esta joven estaba sin vida. El domo de la policía toma 22.21 allí en calle Valparaíso, uno de los domos, el Clio y es por eso que la policía despliega el operativo para terminar dando con este automóvil y la joven sin vida. Petito Roxana, hay un detalle no menor. Ayer vecinos decían que hablaban de que el auto lo habían prendido fuego. Lo que la justicia determina y es muy probable que esto sea así es que la policía una vez llegado al lugar sea la conversación que escucha este vecino, sea la policía hablando, sea la conversación que tomen estos vecinos. Por último, y para cerrar, este joven volvió a su domicilio, allí están determinando si volvió caminando, tengan en cuenta que son no menos de 20 cuadras, un kilómetro 900, es lo que marca el GPS, hacia su departamento, se presentó en la comisaría porque la policía llamó a todos los jóvenes que iban a integrar esta reunión. Cuando se presentó en la comisaría, él dijo que no tenía nada que ver, que no la había visto, se hacía el desentendido. La policía pide los celulares de los jóvenes, allí rastrean y encuentran, cuando los liberan, obviamente le dan la libertad de aquellos que quisieran, se podían ir porque estaban los padres y los familiares de Catalina también en este lugar, obviamente desbastados porque conocían la noticia que la joven había sido encontrada sin vía, esto ya pasada la medianoche. El joven volvió y se acostó a dormir. Aquí llegó la policía, lo despertó y le preguntó por qué el GPS de él coincidía con el último movimiento donde había sido encontrado el cuerpo de Catalina junto a su celular. No supo responder, y él lo que le dijo a la policía es que ella lo empujó y él se olvidó de lo que pasó en ese trayecto. Que ella, obviamente en esta discusión, lo había empujado y él se olvidó de todo. Bueno, en eso se olvidó de todo, también termina confesando que era el amor de su vida y que por eso la había matado. Es la información que tenemos y obviamente seguimos trabajando en el lugar, aquí trabaja la policía judicial también para determinar en las cámaras de seguridad. Hay una que tomaría el movimiento previsto y que confirmaría que este joven habría actuado solo, que es la que da en la intersección justamente de Valparaíso y Podesta Costa, es una de las que está allí en la esquina. después el resto toma los movimientos del automóvil como el que teníamos nosotros recién en esa cámara de seguridad que ustedes pudieron ver a continuación, toman el movimiento de este automóvil donde el joven va conduciendo y la joven ya sin vida en el asiento de atrás. Adelante ustedes. Tremendo lo que nos estás contando, muy completo por otra parte del informe con algunas imágenes que recién se están conociendo y que estamos mostrando aquí. Una pregunta, en principio no hay dudas de que la habría matado adentro de la casa el homicida y la otra cuestión, a esa hora todavía era temprano, nadie vio cómo llevaba el cadáver y lo depositaba en la parte trasera del vehículo, ¿no? Son dudas que quedan. Sí, son particularidades que obviamente va teniendo la policía judicial ya pudo acceder a la cámara de seguridad que recién le mostrábamos con fío cuestas. Lo que dicen es que el joven al hacer un ejercicio de fuerza como calistenia podía tranquilamente mover el cuerpo por sus propios medios. Nadie vio nada, aquí los vecinos alertados, es más, vecinas que estaban despiertas dicen que nunca escucharon gritos ni problemas ni ruido. Tengamos en cuenta que, bueno, si aquí hubo este golpe que hablábamos fuerte que Catalina se habría desmayado allí y después la terminó ahorcando básicamente lo que resta de determinar si es con sus propias manos o si utilizó algún elemento, pero el anillo estaba en un sector debajo de la mesa, los pelos estaban a la altura de la habitación, es un departamento que tiene un altillo y que en ese sector, o sea, con escaleras accede a la zona de la habitación, por lo tanto, bueno, son muchas preguntas que obviamente intentan develar las justicias a esta altura, ¿no? Pablo, el departamento donde vivía quien confiesa haberla asesinado a Catalina, tiene un garage, te pregunto esto porque si no llama la atención cómo hizo para cargar el cuerpo sin que nadie lo viera. No, no, directamente ustedes pueden ver aquí, este es el frente, no tiene otro sector, aquí, las cortinas por la tarde estaban abiertas, dicen los vecinos, se puede observar que tiene una mesa allí, en ese lugar, con algunos elementos, la policía obviamente se llevó la computadora, una cámara de fotos que había aquí en el lugar, y después tiene un acceso en la parte de atrás con una escalera donde está la parte de la habitación y... Ahora, fíjate vos que en esa calle hay mucho tránsito, está bien, a esta hora, pero a la noche también pasan muchos vehículos por esa calle, ¿no? Sí, sí, por eso nos llamaba la atención y consultábamos si había existido la posibilidad de que entrara el auto que era de la mamá de Catalina a un garage para cargarla porque lo que se presume es que ella ya estaba inconsciente y la sube al asiento de atrás, ¿cómo fue posible hacer todo eso sin que nadie viera absolutamente nada? Quizás a partir de ahora con la difusión de estas imágenes y todo, aparezca alguien que diga había una persona, se supone que podría aparecer, ¿no? Bueno, la otra cuestión, yo no sé si Pablo sigue en contacto con nosotros, es, dijiste Pablo que llevó alcohol para prenderle fuego al vehículo, no se sabe si fue un hecho premeditado, si la estaba esperando para matarla, si fue por una discusión o un suceso imprevisto. Lo que se presume es que era imprevisto, obviamente él, como decíamos, estaba previsto que se reunieran con sus amigos y se presume que no pensó que él accionó rápido y que por eso después el accionar y desemboca todo allí en barrio Kennedy, él, Spas, a un par de metros de donde dejó el auto, dejó esta, esta botella de alcohol por lo que nos cuentan los investigadores que habría utilizado para rociar el asiento donde se encontraba Catalina ya prácticamente sin vida, ¿no? y lo cerró al automóvil también, eso es otro detalle. Lo que nos dicen, y esto es un detalle de acá, Petete, puntualmente, lo que nos dicen es que el auto lo para no enfrente sino un par de metros Catalina y que allí estaba estacionado el Clio, por lo tanto las imágenes van a ser claves para saber si este joven lo movió, esto es lo que quería marcarte digo esto que vos hablabas del tránsito del movimiento o sea que autos habían en la zona porque Catalina no lo deja parado enfrente del departamento sino un par de metros más adelante que es lo que se divisa en una de las cámaras y después bueno restaría eso saber si lo movió y empezó obviamente a tomar decisiones ya con el crimen consumado y obviamente pensando en tratar de descartar y plantar una escena que obviamente los investigadores pudieron acceder y tomar la investigación rápidamente Pablo para los investigadores para la justicia estaríamos ante un caso de una obsesión fatal por lo que él habría confesado que la mata por amor y porque ella tenía otra pareja totalmente totalmente esa sería la principal hipótesis obviamente que eso hace que la cara atula cambie y seguramente ya con esto después de la feria judicial alguna cámara obviamente vinculadas a violencia familiar tomándolo como un femicidio sea que caratula esté hecho ¿no? gracias Pablo gracias Pablo gracias bueno cuántas preguntas que quedan ¿no? hasta luego suena fuerte decir esto de la mató por amor eso es el el descargo el argumento del homicida ¿no? si uno ama a una persona por eso yo lo pregunté como una obsesión que me parece que es diferente digo estamos ante un caso de una obsesión fatal bueno lo cierto es que mira desde la fiscalía del doctor mana que está llevando adelante la investigación han dicho que por el momento no van a hacer declaraciones hasta que el día lunes reciban a la a la familia y por otro lado este chico de 21 años oriundo de Bariloche compañero reiteramos de Catalina sigue alojado por ahora en la UCA pero en las próximas horas podría ser trasladado a la cárcel de Bauer y por supuesto que bueno ahí habrá que ver si la familia le designó un abogado si le ponen un defensor oficial y lo otro petete es si aporta más datos porque la verdad como lo planteamos recién todavía quedan muchos cabos sueltos